Dice, no sé qué dice Dice, no sé qué dice Cuántas veces salí a caminar Te busqué sin poderte encontrar Palabras huecas tiradas al vacío Perdiendo el tiempo en este mundo frío ¿De dónde deja respirar? Para hacerle honor a la verdad Nunca nos supimos entender La vergüenza, la mediocridad Que se tiñe como un rock star Dice, no sé qué dice Dice, no sé qué dice No sé qué dice Cuántas veces salí a caminar Te busqué sin poderte encontrar Palabras huecas tiradas al vacío Perdiendo tiempo en este mundo frío ¿Dónde lo que deja respirar? Dice, no sé qué dice 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 Dice, no sé qué dice